¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! La historia que voy a contarles comienza en un gallinero. Pero no era un gallinero cualquiera. No, 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 no. El hombre no había aparecido todavía. Y las gallinas vivían felices y contentas porque no tenían miedo de que las echaran en un caldero. En paz se acostaban y en paz se levantaban. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Poyín a las lindas gallinitas que pasaban por ahí. ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ay, Lala! ¡Qué susto me has dado! Pensé que te estaban retorciendo el pescuezo. ¡Ay, chica, no exageres! No, si no exagero. Además, siempre estás robándole el trabajo al gallo Lolo. ¡Es que ese gallo Aragán nunca se levanta a tiempo para llamar al sol! ¡Y tengo yo que estar haciendo su trabajo! ¡Oye, es el único gallo que tenemos! Y vino sin respuesta. ¡Ay, bueno, sí está bien, pero mira! ¡Oye, está bueno ya de chisme! ¡Ay, mija, es que estoy tan preocupada! ¡Es que anoche mi linito no vino a dormir! ¡Ay, mija, linito! ¡Este bicho que no duerme ni de día, ni de mediodía, ni de noche! ¡Ay, ni duerme ni deja dormir a los infelices habitantes de este gallinero! ¡Oye, está bueno ya! Es más, mira, tú quédate cuidando de mis huevitos que yo voy a buscar a mis linitos, ¿eh? ¡Ay, está bien, está bien! ¡Tú ve tranquila! ¡Lino! ¡Linito! ¡Ay, menos mal que se fue esta gallina gorda! ¡Ay, qué va! ¡Ay, mija, mija, mija! Yo no nací para esto. Mejor llamo al gallo Lolo. ¡Gallo Lolo! ¡Ay, nada! ¡Más fuerte todavía! ¡Gallo Lolo! ¡Ay, nada, pero es que ese gallo no es fácil! ¡Ay, gallo Lolo! ¡Ay, ay, qué pasa! ¡Gallo Lolo! ¡Que es la hora de llamar al sol! ¡Mira lo tarde que es! ¡Ay, chica! ¡Ay, si todo está oscurito! ¡Déjame dormir otro poquito! ¡Gallo Lolo! ¡Está bueno ya! ¡Dale a llamar al sol que yo me voy a comer un poquito de maíz! ¡Que mira! ¡Mira lo flaca que estoy! ¡Ay, ay, está bien! ¡Ay, qué gallina más impertinente! ¡Ay, a ver! ¡Ay, yo voy a dormir otro poquito! ¡Ay, no, no! ¡Mejor llamo al sol y me la pico de arriba! ¡Ay, cómo era que se llamaba al sol! ¡A ver! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Caño, ronco! ¡Ay, ay, ay, estoy medio dormido todavía! ¡Me pareció ir vos! ¡Ay, déjame llamar al sol e irme a descansar! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Caño, ronco! ¡Ah, oye! ¿Y esta mulla? ¡Oye, no me digan nombretes! ¡Caño, ronco! ¡Caño, ronco! ¡Uh, uh, uh! ¡Estoy en el trampolín de Tío Lolo! ¡Ahora estoy en el floripondio de Tío Lolo! ¡Oye, eh, eh! ¿A dónde está, Ño? ¡Quédate ahí tranquilito! ¡Que ahora voy a llamar al sol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Tío Lolo! ¡Ay, viejo! ¡Qué bobo tú eres! ¡Tú te estás burlando de mí! ¡No, Tío Lolo! Lo que se burla de ti es la astronomía. ¡Si al sol no hay que llamarlo! ¡El sol viene solito, solito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Está bueno ya! ¡Tú quédate ahí tranquilito! ¡Que ahora voy a llamar al sol! ¡Ay, a ver cómo era! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ki, ki, 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 ki! Y como ya eran las seis de la mañana, el sol se pegó sobre el horizonte y fue a posarse justo encima del techo del gajinero. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Si merece un huevo brito! ¡Ja, ja, 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 mister ratón desteñido! ¡Que entonces salió en cuanto yo lo llamé! ¡Ay, Tío Lolo! ¡Eso fue una coincidencia! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que una coincidencia? ¡Pues sí, Tío Lolo! ¡Eso fue una coincidencia! ¡A que no lo repites! ¡A que tú no lo repites! ¡Pues sí, Tío Lolo! ¡Fue una coincidencia! ¡Pues coge coincidencia, coge coincidencia! ¡Otra coincidencia! ¡Tan destenido! ¡Tan, tan, tan amarillo! ¡Tan, tan, tan ratón! ¡Es más! ¡Ay, no puedo más con esta indignación! ¡Me voy! ¡Ay, se me trabó el pico por ahí, no era! ¡Ay, ay, no! ¡Por ahí ya! ¡Ay, al ser más! ¡Me voy! ¡Ay, qué malo es este gajio! ¡Ay, me dijo que yo era un feo! ¡Cuando venga mi mamá, se lo voy a decir! ¡Linito! ¡Mamita! ¡El Tío Lolo me dijo que yo era un ratón muy feo! ¡Nada de eso, Linito! ¡Si tú eres el ratón pollino más lindo del mundo! ¡Y cuando nacan mis demás hermanitos, tú me vas a querer! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Ahora vamos a descansar un poquito, eh! ¡Vamos, vamos a dormir un poquito! Y así transcurrían los días y las noches en el gallinero. Pero ese día ocurrió algo que nadie esperaba. Porque ese día, de repente, sorpresivamente, y sin que nadie se lo esperara, ¡El sol desapareció! ¡Ay! ¡Ay, el sol! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, desapareció! ¡Ay, ahora van a venir los cuatro guarajos del apocalipsis! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Lolo! ¿Qué pasa? ¡El sol! ¡El sol desapareció! ¡Ay, no puede ser! ¡Si yo lo llamé tempranito! ¡Pero no está, Lolo! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Ay, ya voy! ¡Relax! ¡Cálmate! ¡A ver cómo era! ¡Ah, sí! ¡Ki-ki-kiri-ki! ¡Ay, Lolo! ¡No viene! ¡Calma! ¡Relax! ¡Tú vas a ver, mija! ¡Déjame intentar saberla! ¡A ver, la era cómo! ¡Ah, sí! ¡Ki-ki-kiri-ki! ¡Ay, Lolo! ¡El sol! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, qué preocupado estoy! ¡Ay! ¡Ay, el sol no aparece! ¡Ay, qué esperado habrá sucedido! ¡Yo sé lo que sucedió! ¡Ja! ¿Qué vendrá a decir este nicho? ¡Al sol se lo robaron! ¡Y tenemos que ir a buscarlo! ¡Qué disparate! ¡Tío Lolo! ¡Tú vas a ir conmigo a buscar el sol! ¡Ay, Checo! ¡Tú! ¡Tú eres medio mongólico! ¡Algo de eso, eh! ¡Tú no ves que yo no puedo ir! ¡Que yo, yo, yo no puedo ir contigo a buscar el sol! ¡Tía Lola! ¡Ay! ¡Qué pasa, sobrino! ¡Tía Lola! ¡Tú puedes ir conmigo a buscar el sol! ¡Checo! ¡Tú eres bobo! ¡Tú no ves que yo estoy muerta! ¡Luz y progreso para mi espíritu! ¡Ay! ¡Yo fuera contigo, Linito! ¡Pero quién va a cuidar de mis huevitos! ¡No importa, mamá! ¡Yo solito iré a buscar al sol y lo voy a traer! ¡En sus marcas! ¡Prum! ¡Listos! ¡Prum! ¡Fuera! ¡Prum! ¡Prum! Tan pronto se hubo marchado el ratón Linito, empezó a oírse un ruido así como de... Era un ruido así como de... ¡Uu! 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 Yo me llamo señor Hu y los voy a liberar de la noche de sus ojos con el brujo sin igual. ¡Ay, señor Hu! ¡Usted nos puede ayudar! Con mi magia de hechicero, la vicaria conjuré, con sus pétalos, haré espejuelos y gafitas para que vean este mundo alrededor. No tendréis ya más temor. Yo les doy mi palabrita. ¡Ay! Unas gafitas para ver en la oscuridad. ¡Ay, sáquenlas! ¡Sáquenlas pronto, señor Hu! ¡Uu! Entonces, el señor Hu se sacó de una bolsita que llevaba en la cintura unas gafitas muy extrañas y empezó a ponérselas a los animalitos del gallinero. Unas para el gallo Lolo. Otras para la gallina Lala. Y por último, unas para la gallina Lola. ¡Ay! ¡Ay, pero qué bonitas estas gafitas! ¡Ay, pero qué bien me veo! ¡Ahora soy uno de los vengadores! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el Capitán Planeta! ¡Ay, no lo crees, Lala! ¡Ay, sí, chico! ¡Ay, sí! ¡Sigue creyendo esas cosas! ¡Ay, pero qué bien se ve con estas gafitas! ¡Ay, no lo crees, Lola! ¡Ay, sí, Lala! Pero es que todo se ve así como que en blanco y negro, chica. No te has dado cuenta. ¡Ay, Lala! ¡No seas tan exigente! ¡Oye, que a caballos regalados! ¡Ay, eso es verdad! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señor Hu! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Gracias, no! Que algún precio hay que pagar por los útiles servicios que brinde a la humanidad. ¿Y cómo podemos pagarle nosotros los humildes habitantes de un gallinero? Bueno, por ejemplo, tú, gallo Lolo. ¿Y yo? Sí. ¿Qué me puedes dar tú a cambio de tus gafitas? ¡Ay, no! ¡No tengo idea! Bueno, tú me puedes dar, por ejemplo, un colchoncito de pluma. ¿O un colchoncito de pluma? ¿Pero dónde voy a descansar este cuerpo? ¡En la dura piedra! ¡En la áspera madera! ¡No! ¡Yo no te puedo dar un colchoncito de pluma! ¡Pues mira! ¡Que me das dos colchoncitos de pluma! ¡O te quito las gafitas! ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, sí! ¡Yo te lo sé, pero no me quites la luz! ¡No me quites la luz! ¡No me lo vas a dar! ¡No me lo vas a dar! ¡Lolo! ¡Diga! ¿Qué me vas a dar tú por las gafitas? ¡Ay, bueno, chico! ¡Mira! ¡Yo la verdad que no tengo nada! ¿Cómo que nada? ¡Cómo que nada! ¡Tú me vas a dar, mira, un saquito de maíz! ¡Pero un saquito de maíz! ¡Ay, pero te volviste loco! ¡Tú no ves lo flaca que yo estoy! ¿Cómo te voy a dar mi maíz? ¡No! ¡Yo no te puedo dar un saquito de maíz! ¡Bueno! ¡O me das dos saquitos de maíz! ¡O te quito las gafitas! ¡Qué te parece, eh! ¡A que no me las quitas! ¡A que sí te las quito! ¡A que no me las quitas! ¡A que sí te las quito! ¡A que no me las quitas! ¡No, damela, capitán! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Ay, no! ¡Yo te lo doy! ¡Yo te lo doy! ¡Pero no me quites la luz! ¡No me quites la luz! ¡Ya cayó la segunda! ¡Lola! ¡Lolita de mi vida! ¡Lolita de mi vida! ¡Lolita de mi vida! ¡Ay, diga, señor Hu! ¿Qué me vas a dar tú? ¡A cambio de las gafitas! Bueno, señor Hu, el problema es que como yo he estado aquí muy ocupada cuidando de mis huevitos, no tengo nada que darte. ¡Pues mira que tú me vas a dar tus huevitos! ¡No! ¡Sí! ¡Tú me vas a dar tus huevitos o te quito las gafitas a ti y a todos los habitantes de este ridículo gailero! ¡No, señor Hu! ¡Eso es muy injusto! ¡Pues mira que tienes 24 horas para pensarlo! ¡Esto no es cuestión de justicia, sino de negocios! ¡O me das tus huevitos o te quito las gafitas! ¡Yo me llamo señor Hu! Y así se fue el señor Hu, dejando a los habitantes del gailero, tristes y desesperados y llorando a todos. ¿Y el ratoncito Lino? Pues, el ratoncito Lino se montó en una llagua y bajó por todas las lomas del monte. Se montó en una hoja de llagruma y voló por todos los cielos del monte. Por último se montó en un coco seco y navegó por todos los ríos del monte. Hasta que llegó a un extraño lugar. Veamos qué fue lo que sucedió. ¡Wiii! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué lugar tan extraño! ¡Uy! Nunca había visto un igual. ¡Uy! ¡Tuc, tuc, tuc! ¡Suena hueco! ¡Uy! ¡Ay! ¡Habrá algo adentro! ¡Y! ¡Y! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Ay! ¡Qué amarillito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es más! ¡Voy a sacarlo! ¡En la cocina! ¡Oh! 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 ¡Hazla! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué cansado estoy! ¡Ay! ¡Qué cansancio! Va a ser el malo. Mejor voy a descansar un poquito. ¡Ah! 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 Mejor reviso mi tesoro a ver si nadie se lo robó. ¡Ah! 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 Sí! ¡Aquí está! ¡Nadie lo ha tocado! ¡Ah! 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 Porque ustedes no saben qué es lo que yo tengo ahí. porque ustedes son muy brutos. Pues sí, es el sol, porque yo me lo robé para hacer negocios con todas las aves del gallinero y que me nombren el rey del gallinero. Ay, qué bruto soy, chicos. Mejor, el rey del universo, el emperador. Ay, pero mejor descanso un poco. Sí, que estoy cansado, cansado. Ay, ya se durmió. Ay, pero qué bicho más malo. ¿Con qué fue el que se robó el sol? Ay, pero el sol, el sol donde tiene que estar es allá arriba. Ay, y ahora, ¿cómo yo llevo el sol al cielo? Porque es que el cielo está muy alto. Ay, sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Vamos a sacarlo. Ay, 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 ay. Ay, que me quemó. Ay, que se me cae el sol. Ay, y ahora, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ví! ¡Qué alegría! ¡El sol está en el cielo! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ay, pero aquí no se han dado cuenta que yo estoy durmiendo. ¿Y has estado? ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay, hermanito! ¡Ay, hermanita, abuelito! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que sacó el sol, eh? Le voy a dar un picotazo. ¡Oye! ¿Fui yo el qué? ¡Ah! Pero miren al ratón revigido este echándome. ¡Ahora vamos a ver! ¡Wil! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Dónde se fue, eh? ¡Aquí! ¡Ay! 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 ¿Dónde está? ¡Qué rápido es el guayabito ese! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Ay! 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 ¿Dónde está? Voy a revisarlo todo. ¡Todo! ¡Va a aparecer y me lo voy a comer! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Míralo ahí tú vas a ver ahora, guayabito! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Me trabé! ¡No puedo volar! ¡Ay! 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 ¡No puedo salir! ¡Pues no vas a salir! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Y ahora voy a buscar a todos los habitantes del gallinero! ¡Y les voy a decir lo que hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero qué tonto y qué ingenuo eres, chico! ¡A ti nadie te va a creer! ¡Porque es que a ti nadie te quiere! Pero se equivocaba el señor, ¿no? Porque en ese momento empezaron a llegar los demás habitantes del gallinero Primero, el gallo Lolo También llegó la gallina Lola No podía faltar la gallina Lala Y por último, una sorpresa que el ratoncito Lino no se esperaba Porque ya habían nacido sus hermanitos y empezaron a llegar Pío uno Pío dos Pío tres Y por último Pepío ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué lindos mis hermanitos! ¡Ay! ¡Si son tan amarillitos y tan lindos como yo! ¡Ay sí! ¡La partida de pollo grano! ¡Eso! ¡Oye tú! ¡Tú te callas! Que ahora todos te vamos a hacer un juicio y vamos a decidir qué castigo te vamos a dar ¡Qué castigo ni castigo chicos! ¡Si a mí todos me quieren mucho! ¡Pues no! ¡Te equivocas! ¡De ahora en adelante! ¡No vas a poder volar nunca más de día para que no hagas daño! ¡De ahora en adelante! ¡Sólo podrás salir de noche! ¡No! ¡No de noche! ¡No que no veo bien! ¡No, no me hagan esto! ¡Pues sí! ¡Y encima te vas a llevar un último picotazo! ¡Colasto! ¡Coge! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué más me voy de este gallinero! ¡Adiós! Desde ese entonces, los habitantes del gallinero nunca más le tuvieron miedo a la magia de las lechuzas. ¿Por qué? Porque éstas solo salen de noche. ¿Y el ratoncito Lino? Pues el ratoncito Lino, por ser tan inteligente y tan valiente, lo nombraron ¡El rey del gallinero! ¡El fin!